Música Amigos muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mi poder entrar a sus hogares con toda la información. Vamos a comenzar con la imagen de satélite, en esta ocasión la depresión tropical 9E se ha desarrollado, ahora se localiza como tormenta tropical denominada Hermine. Este sistema se localiza sobre la península de Yucatán y en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe estarán reforzando las lluvias para el sur y sureste mexicano. Mientras que la misma persistente entrada de humedad proveniente de ambos litorales continúa interactuando con un canal de baja presión el cual permanece por el interior de la República Mexicana. Esto estará reforzando las lluvias para el norte, noreste y también sobre el occidente mexicano. Además para algunas entidades de la mesa central como Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México y en menor intensidad para unas entidades del litoral del Pacífico Mexicano. Hasta esta tarde Tuxtla Gutiérrez registra 30 grados centígrados, el termómetro para Acapulco Guerrero es de 32 grados, la Ciudad de México un cielo mayormente nublado, en el norte de Monterrey con 33, Tampico 34, Tepic Nayarit un cielo mayormente nublado también y 28 grados centígrados, Hermosillo, Sonora continúa con tardes calurosas de hasta 40 grados y Los Cabos con una temperatura de 32 grados centígrados. Sobre Sinaloa esta tarde la temperatura está variando desde los 32 sobre Mazatlán hasta llegar a los 35 grados en el sector de Los Mochis y Guasave. Y el pronóstico extendido nos indica para la perla del Pacífico condiciones de cielo que van a estar cambiando de mayormente despejadas a totalmente nubladas para este próximo sábado. En Culiacán el día de mañana amanecemos con 24 grados y en el transcurso de la tarde estaremos llegando a los 36 grados centígrados, continúan las condiciones de cielo mayormente nubladas. Sobre Guamuchil mismas condiciones de cielo, temperaturas que descenderán a los 24 grados, ya sobre Guasave las temperaturas van a estar llegando hasta los 36 grados a la sombra, acompañado de condiciones de cielo mayormente nubladas, mismas condiciones de cielo que van a prevalecer sobre el sector de Los Mochis y el termómetro en general va a estar descendiendo hasta los 24 grados. Las máximas estarán llegando hasta los 37 grados a la sombra. La fase lunar continúa a cuarto menguante, su salida a las 3.20 minutos, puesta de la luna 16.56, salida del sol 6.49 y la puesta del sol a las 19.31 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde. ¡Gracias!